Mi nombre es María Romero, soy de Sierra de la Ventana. Muchos me conocen, estuve en Bomberos Voluntarios como Presidenta durante varios años. Trabajo como productora asesora de seguros, así que mucha gente también me conoce. Y bueno, solo palabras de agradecimiento hacia Gustavo que me convocó y me dio la oportunidad de formar parte de este hermoso equipo con muchas ganas de trabajar para la comunidad, para las instituciones, que es lo que me gusta hacer. Y bueno, escuchar a la gente, que hay muchas necesidades. Y bueno, el compromiso está. Así que gracias a Gustavo y bueno, con mucha fuerza a todo el equipo para seguir adelante.